El famoso ninja copiaca en batalla con honor Pain sigue atacando la hoja, causa terror Naruto no se entera, sigue con su entrenamiento Aunque dentro de él tenía un mal presentimiento Los ninjas se desviven por entender sus secretos Antes de que destruya la aldea de sus ancestros Va por el centro de investigación, algo no les cuadra El dolor no miente, no espai no siente nada Protegamos esta aldea, como sea Al principio tienen miedo, más una voluntad llevan No pienso decirte nada de un Jinobi de la aldea Saito, Biko, Nohamaru por su sensei pelea Huir no es una opción, Naruto no lo haría Rasengan en su cara, nunca se lo esperaría Pain va hacia su nade, Yaya Hiko recuerda ¿Dónde está el Q? Y esta es mi última advertencia Van descubriendo el secreto que Pain esconde en verdad El real no está entre ellos, no empiezan a descifrar Hay un Pain escondido, ¿qué encontrar? ¿qué informar? No se muevan, o esta mujer morirá Sientan el dolor, contemplen el dolor Discutí con la hoja que a Pain enfureció Se eleva a los cielos, dispuesto a atacar Que no conoce el dolor, no entiende lo que es la paz Shinra Tensei Vuela la aldea al completo Ya no queda nada, unos pocos sobrevivieron Solo quedaba uno que lo podía enfrentar Un humo en el descampado se empezaba a vislumbrar Un manto rojo y negro en su mirada a seriedad Cuatro zapos gigantes, arriba de ellos va Nah, Lutus un Maki dominó el modo ermitaño No puede creer en sus ojos ver tal daño El culpable de todo fue quien mató a Hiraya Los supervivientes apenas saben qué pasa Pero Pain en el campo, su última esperanza Naruto frente a Pain, listo para dar batalla Le ahorraste la molestia de ir a buscarte Los otros cinco Pain aparecen en un instante Una vez se pone enfrente de aquel potente enemigo Lo siento, mis asuntos son conmigo No hay necesidad que pierdas tiempo con basura Un Maki refleja su forma más madura Acabo con un Pain de tan solo un golpe Recobran la fe, en Naruto ven un norte Dile a todos que se alejen lo más que puedan Se está preparando para una feroz pelea Haka Soka, Kashi-sensei está fuera de la aldea Ahora tiene más motivos para ganar como sea No atacan invocaciones más, no es mayor problema Él los manda a volar fuera con dos Odama Rasengan Sus ojos conectados, todos lo pueden leer Entonces le daré un golpe que no puedan ver Destroza otro Pain con energía natural El nuevo poder de Naruto estaba más allá Lo que domina es el modo como Hiraya-sensei También era su maestro, no podía creerle La paz no la entiendes, no conoces el dolor Le lanzó un Rasen-yuriken Te dije que te calles Su poder disminuye, el miedo pierde su fulgor Su modo ermitario comenzaba a agotarse Los sapos lo ayudan, Gamabunga se los traga Y con dos Rasengan, Naruto, Tropein acaba Pero pierde el modo y ya no pueden ayudarle Mas él tiene una estrategia para recuperarse Los clones él guardaba para que el modo volviera Cuatro Rasen-yuriken para vencer le quedan Mas aún un Pain lo absorbe, ellos también se recuperan Debe encargarse de ese que siempre los trae de vuelta Dos engaños y del cielo se encarga del Pain de atrás El ataque de tres fases culmina con Rasengan Solo quedaban dos y va con todo a golpear Pero él recobra su energía y lo mandó a volar El Pain succiona al chakra, lo atrapa, roba energía Pero el poder del sabio no lo soportaría El que queda con Genji y solo se puede vencer Los sapos cantan pero no caería otra vez Asesina al viejo sabio de una vila estocada Y sin modernitaño él cae en sus garras Mi objetivo es algo que Jiraya no pudo lograr Encontrar justicia y crear la paz No, me hables de eso, asesinaste a mi maestro Voy a matarte y traeré paz de regreso Tú tienes tu justicia y yo tengo la mía Este ciclo de odio, ¿cómo lo resolverías? Naruto queda en blanco ante la pregunta de Pain Yo puedo acabar con esto, necesito tu poder Y desde la distancia Hinata lo ve en el suelo Corre hacia Pain, lo ataca sin ningún miedo Dispuesta a dar su vida aunque no pueda ganar Este es mi camino ninja, la repite al final Al ver su sacrificio no se pudo controlar Y la bestia en su interior por su emoción tomó lugar El poder de la bestia era aterrador Rompiendo su sello se sale de control Más con todo su poder Pain lo logra contener Con los ojos del sabio puede sellar su poder Dame tu alma y te libraré del sufrimiento El Yubi casi se libra rompiendo cualquier sello Pero alguien esperaba a Naruto en sus adentros Evita que liberara su poder al 100% ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué haces en mi interior? El cuarto su padre dio la revelación En una mezcla entre rabia, dolor y alegría Lo que se venía su hijo le advertía Sé que hallarás la respuesta que nosotros no pudimos Le encomienda a su hijo antes de despedirlo El control recupera, modormitaño incluido Llévame con el verdadero, debo hablar contigo Pain se niega, Naruto tiene una idea Toma una barra negra, la clava y se le revela Ya ríndete en intentar que yo me rinda Con el último Pain de un Rasengan termina Va hacia el árbol más alto de la colina Pudo ver la persona que tras de Pain había La gato le cuenta la historia sobre su dolor Y vio más allá de él, en él pudo ver amor Pero existe una historia que ambos compartían La de un ninja valiente que su sencilla escribía Mi nombre es un recuerdo de Hiraya, no me rendiré Y si hay algo como paz, juro que lo encontraré Esas palabras calan muy profundo en él Pudo verse reflejado en una historia que no fue Y decidió dar un giro al final de su camino Para sanar ahora, usa ese poder destructivo A cambio de la vida que a Nagato le quedaba La vida quien se la quitó ahora se la regresaba Y al niño despreciado, dejado de lado Es el héroe de la aldea que a todos ha salvado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh!